¿Qué es el tráfico en Internet? Perfecto para hablar del tema que vamos a tocar hoy. A su lado está también acompañándonos Alejandro Borges, socio consultor de su propia empresa, profesor de gabinetes de comunicación de la Universidad Camilo José Cela, analista y colaborador de la plataforma Azteoir. Muchas gracias por tu presencia, Alejandro. Encantado de estar aquí. Como hemos visto en el reportaje, muchas cosas están cambiando y muchas cosas van a seguir cambiando. Efectivamente. Y por último, también tenemos con nosotros a Daniel Díez Jiménez, responsable multimedia de la ONG Remar, que se encarga, entre otras muchas actividades, de gestionar estos medios a través de los cuales estamos llegando a ustedes, las páginas web corporativas de la ONG. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar con el debate y vamos a hablar primero, si os parece bien, de... Como hemos visto, las cifras son espectaculares. ¿Creéis que estamos entrando en una nueva era que comenzó con el auge de Internet, con estos cambios, estas transformaciones que están trayendo las redes sociales a nuestras vidas? Entonces, empezad como queráis. Yo creo que es indudable. Y sin exagerar, lo más mínimo, compararía este momento, que todavía no podemos evaluar porque nos falta un poco de distancia, con la invención de la escritura. O sea, una escritura rompe la barrera temporal y se pueden transmitir conocimientos inmediatamente, o sea, sin mediación, a generaciones siguientes. Internet, en ese sentido, hereda esa capacidad de comunicación de la escritura, que heredan otros soportes, pues la televisión... Y además rompe la barrera espacial. Rompe la barrera espacial porque nos permite una comunicación también inmediata y en el sentido temporal y en el sentido espacial. Porque ese es el ingrediente nuevo que tiene Internet hoy en día con respecto a Internet hace unos años, porque creo que también hay que distinguir. Ya no es un medio de comunicación, no es un medio, no es vamos a estar, es un espacio en el que el hombre se desarrolla. Entonces, si se desarrolla, pues las cosas buenas, las cosas malas. Pero en ese sentido, creo que vivimos unos instantes apasionantes de estar viviendo una transformación brutal. De la misma manera que hablábamos de pueblos prehistóricos, que no es que sean muy antiguos, sino que no tenían escritura, hablaremos de pueblos pre-Internet, pre-tecnológicos, o como decidan llamarle dentro de 100 años, pues los que escriban sobre esto. O dentro de ya. Yo creo que ha sido muy discreto a la hora de decir, yo me atrevería a decir que rompe una barrera, o sea, hay una barrera, se ha roto, se ha roto. Podemos tener la perspectiva de una comparación antropológica, por la cual podríamos decir que en los últimos 30 años ha habido una revolución con un cambio sociocultural mucho más importante que cualquier otro cambio que haya existido en la historia. Ya eso del saber no ocupa lugar. Nos cuesta mucho, ¿no? Es como el dinero-papel, dinero-la tarjeta, ¿no? Pues casi como esa necesidad de poder tocar que no existe en Internet. O sea, tiene sus cosas muy, muy buenas y estamos ahora en pleno proceso, ¿no? Entonces decías, hay exceso de datos y casi deficiencia de información, ¿no? O sea, de esa estructuración. Me preguntaba si te decías antes de que ya no es un medio Internet, es algo más, porque antes, como decías, no, ha salido en la tele y debe ser verdad. Antiguamente decíamos, no, lo he leído en Internet, que era como decir, no, esto es cierto. Ahora no, ahora es, cuidado, lo que no es Internet, hay que, o sea, creo que lo que tú dices, hay demasiados datos, igual poca información o poca veracidad en los datos, ¿no? Yo, el desarrollo de lo que es el dato, la información, la información que pasa al conocimiento y el conocimiento de la subiduría, para ponerlo un poquito en orden, me hace pensar una cosa, permíteme un matiz, y que discrepen algo con lo que habéis dicho. Yo no creo que a Internet se le deba dar un poquito ese sustantivo de Internet como si fuera algo que hace y que cambia, como si fuera un hombre propio. O sea, Internet es un protocolo de comunicación, que lo que hace es unir redes, ordenadores y ahora redes, y las redes las llevan personas, con lo cual es algo que facilita, es decir, un canal que facilita a personas. Todo lo que le queramos añadir de adjetivos calificativos a Internet son virtuales, o sea, es algo que tú usas como quieres. Es tan virtual como la relación. Entonces, si vamos a unos conceptos más clásicos de filosofía, tenemos dos personas, dos personas juntas no son dos, son dos y la relación que hay entre ellas, y esa relación también es virtual, o sea, no es algo tangible, material. Y esa relación, digamos, dos personas en un contexto son más que dos personas, porque la relación que hay entre ellas, sea buena, mala o lo que sea, es un elemento. Cuando consigues conectar a millones de personas, no estás diciendo, es un medio en el que hago las cosas más rápido, o sea, es un medio en el que hago lo de antes a mayor escala. No, estamos hablando de un cambio totalmente cualitativo. O sea, es la diferencia entre una combustión y una explosión, ¿no? El fenómeno químico es exactamente el mismo, pero el resultado es totalmente diferente, ¿no? Y no crees que antes el internet o la red se conocía como algo a lo que uno consultar, uno acceder, y había pocos que eran los que aportaban, y ahora con las redes sociales es al revés. Todos, con los blogs, con los Facebook, somos, digamos que el acceso a que todo el mundo tenga internet hace que los contenidos los aporte las personas, no los medios. Con lo bueno y lo malo que tiene eso. Con lo bueno y lo malo que tiene eso. A lo que hemos venido a hablar de aquí, de las redes sociales, ¿no? Que es lo bueno y que es lo malo. Bueno, no podemos nosotros decidir, o sea, tener ese totalitarismo de decir que esto es bueno y lo malo, pero ahora son las personas buenas, malas, con buenas intenciones o con malas intenciones las que aportan a las redes sociales, que es lo que ahora mismo es el boom, lo que tú decías, la explosión del internet, siendo desde los últimos siete años con las redes sociales, ¿no? Sí, pero por eso digo que cuando se habla de internet hay que tener cuidado de que es exactamente lo que se está hablando, aparte de red de datos, o sea, lo estoy hablando como conjunto. No tiene nada que ver la internet en el año 2000, que la erupción de lo que se manoseó demasiado, que era la web 2.0. Digamos, ¿la tecnología está deshumanizando la sociedad o el ser humano está humanizando la tecnología? Y por eso vienen los males. Efectivamente, pueden ser por los dos. Claro, porque la tecnología sí. La tecnología en sí no es malvada, sino el que la utiliza, está claro. Bueno, por eso yo creo que sí que es bueno el reflexionar sobre lo que hablábamos antes de que internet no es un medio, sino es un espacio, es un ámbito de desarrollo de la persona. O sea, te desarrollas en muchos sitios, te desarrollas también en internet. ¿Te desarrollas igual en internet que en tu vida? No, hay matices que cambian, pero si tú eres un lujurioso, pues buscarás panografía. Si eres un chismoso, pues vamos, internet lo que hace es potenciar, es como meternos esteroides en lo bueno y en lo malo. Claro. Si eres un bendito, es que harás mucho bien. Nos facilita estar en contacto con los seres queridos. Yo he sido profesor de colegio hace mucho tiempo. El gozo que es encontrarme en Facebook, antiguos alumnos. Prácticamente he usado Facebook solo por eso, porque tengo otras redes sociales que son más favoritas. No me he desenganchado de Facebook porque he podido localizar antiguos alumnos y ellos a mí. Pues depende, depende. Y es como eso, te metes y creces para lo bueno y desgraciadamente también para lo malo. A la hora es al principio de que sí nos estamos dando cuenta. Yo creo que no en el sentido de precisamente esto, que no podemos enseñar el uso correcto. El hombre es muy mimético, aprende por imitación. Los hijos aprenden de los padres las cosas buenas y las cosas malas. Después desarrollan su personalidad, pero ese sustrato lo tienen ahí. Yo me encuentro incapaz de explicarle a mi hijo qué es bueno y qué no es bueno en Internet, porque no lo he recibido de mis padres. Yo no he recibido... Yo tengo esa idea de qué puedo ver, a qué horas puedo ver o no ver la televisión, cuándo es bueno, qué cosas son buenas, qué me pueden transmitir, con todos sus matices, porque mi televisión era en blanco y negro. Yo ahora me encuentro incapaz de decirle a mi hijo cuáles son los límites, ¿no? O sea, poder enseñar, poder transmitir... Tenemos que poner las pilas, ¿por qué? Hay que ponerlo. Yo te digo que... Pero en este caso no es poner esas pilas, sino que no hay tradición. O sea, no hay nada que transmitir. Claro, pero tenemos que pensar que tenemos que adelantarnos, porque lógicamente estamos marreados de tanta saturación de cosas que nosotros tenemos que tener algún tipo de filtro o... Sí, no, no, es hasta acá. No, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que la generación 2.0. O sea, está observando mucho de que nuestros hijos ya han nacido pegados a la tableta, han nacido pegados al iPhone, y que ellos ya, de una manera innata, están dentro, inmersos en esta cultura de la cibernética. Y no es así, sí. Yo no creo que sea así, sino que es algo que se adquieren, no nacen. O sea, adquieren y el modo en que lo adquieren es el modo en el que se van a educar. O sea, que aprendan con un libro de texto electrónico en un iPad, en vez de un libro de texto en papel. No significa una gran transformación, sino en el modo, o sea, en lo que aprenden, el contenido más que el continente. Creo que deberíamos plantearnos eso. Estamos moralmente preparados para todas estas ventajas, porque evidentemente dice, en el arca abierta, el justo peca. Está preparada nuestra juventud, está preparada nuestra sociedad para tanta libertad de movimiento, de la información, de los contenidos. ¿Estamos realmente preparados? Yo creo que no estamos preparados. O sea, si no, evidentemente, no se darían tantísimos delitos y tantísimos... O sea, que la tecnología está superándonos y la gente inventa el delito antes que la tecnología. O sea, estamos utilizando, ya sin entrar en temas de protección intelectual, que luego hablaremos de ello, o sea, tú entras en tu ordenador y saben que estás en Ajalbir. Te sale una ventanilla, estás en YouTube y te pone, vendo no sé qué en Ajalbir o en otra página. O sea, la falta de intimidad. O sea, la tecnología está superando lo que son los niveles morales. ¿Estamos preparados moralmente nosotros para aceptar esa intromisión en nuestra vida? Interesante pregunta. Creo que el concepto es que las redes sociales están facilitando a las grandes corporaciones o a las grandes empresas que funcionan a base de información, que luego la transforman en publicidad. El problema es que estas corporaciones lo que quieren es acumular más y más información. ¿Qué hace Facebook? Al final, un usuario normal de Facebook le está diciendo a Facebook gratis qué es lo que te gusta, qué es lo que comes, qué es lo que con Instagram le haces una foto a tu comida. Cuando entras en un sitio en Forescual, le dices dónde he entrado, estás votando por mejor hotel, menos hotel. Estás creando esas redes, una conciencia virtual, te estás transmitiendo tus intimidades, tus gustos, tú... Conductas. Tú conductas a una corporación, que no es escrúpulos en absoluto, que vende esa información a lo mejor. Hace poco, hace un par de semanas, se ha publicado el uso escandaloso en el sentido, bueno, o sea, el uso que le dio el equipo de Obama a Internet. Entonces, no era el envío de correos, era el análisis de Facebook. Claro, ahí está. Entonces, en el análisis de patrones detectaban que estaba bajando la popularidad en Florida y no hacían una campaña, sino que a través de los patrones de uso de Facebook, de los suscriptores en la red de Obama, sabían que veían tal serie de televisión, con nombres muy concretos. Ahí es donde se anunciaban. Ahí es donde metían un personaje secundario dentro de la serie. La pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Es decir... Eso es malo siempre y cuando tú no sepas, o sea, ¿la intromisión en la privacidad es mala? Sí. ¿El conocer datos de alguien es malo? No, depende si te los han dado o no. Pero si yo no sé si esos datos los he facilitado, eso no es correcto. Me están poniendo colchonetas en las farolas, porque la gente va con el teléfono y se estrella no contra nada. Igual que ahora no se usa sombrero y la gente ha perdido las normas de etiqueta normales de cuándo hay que cubrirse, cuándo hay que descubrirse, con el móvil, con el teléfono móvil o los dispositivos. También hay una labor ahí de educación que falta, ¿no? Exacto, que no se está dando esa labor de educación. ¿De qué es la obligación? O sea, ir en el teléfono... ¿Internet nos va a educar a los dos hijos? No, no, por eso. O sea, Internet es el entorno neutro, es la herramienta, es una... Pero las dos señoras compitiendo en el... Porque es que suelen ser señoras, no tengo nada, ¿eh? En el autobús. A ver, ¿quién habla más alto por teléfono? Por favor, no... O al bajar de un avión, ¿no? El teléfono... Al bajar de un avión y están los teléfonos ahí echando chistas. En una reunión, ¿no? O sea, hay ámbitos en los que se debería... En los que se debería... En Estados Unidos, algunos staffs, porque se ha explicado uno, legisla de forma individual, algunos staffs no te permiten conducir... O sea, no está penalizado conducir con teléfono, pero si se comete un atropello y el peatón... Eso es Nueva York, por ejemplo. El peatón va con el teléfono móvil puesto con testigos, no tiene... O sea, tiene toda la culpa. Tiene toda la culpa. Tiene toda la culpa. No puedes ir caminando por la calle con el teléfono. Y si lo haces, pierdes tus derechos. Es curioso esto. Había un anuncio en Estados Unidos con... No pasa nada por nombrar marcas, ¿no? Que era... Que es un hombre que mira de frente... Que es un hombre que mira de frente... Una persona no tiene Blackberry. Pues... Pues era eso, ¿no? O sea, que... Yo creo que en muchísimos ámbitos de... Necesitamos... Necesitamos educarnos, saber... Tanto a nuestros hijos como a nosotros, ¿no? No, pero los límites y las fronteras son buenas. Si tú marcas unos límites de uso para que no caigas en el abuso y das una formación adecuada... Por eso decía lo de la generación 2.0, que nosotros como padres tenemos que enfocar esa predisposición al uso de las tecnologías nuevas, a enfocarlas en un buen sentido, en una buena dirección. A mi hijo le gusta mucho la videoconsola, le encanta la videoconsola. O sea, si yo no le pongo parámetros, si no le pongo pautas, sé que es lo único que haría. Absolutamente. Entonces... Seguramente lo que haría yo, vamos. Sí, y está demostrado que las predisposiciones desarrollan en los jóvenes reflejos, desarrollan un tipo de... El cerebro también se estructura de otra manera que aprenden. No es malo del todo, pero decir... Lo bueno y lo malo es eso, es como todo. O sea, dónde está el equilibrio en el que, decimos, Internet saca lo peor de nosotros, los peores delitos, los peores... Pero lo malo supera lo bueno, si tuviera que poner la balanza ahora mismo de lo que Internet ha supuesto a la sociedad, es la mejor sociedad que antes, que no había Internet, hemos perdido más de lo que hemos ganado. Fíjate, en un entorno mimético, si yo hago el AC, ese es sí, el IF, ¿no? Bueno, si yo le enseño, él aprende, pero si no se lo enseño, él no aprende. Hay dos flujos naturales, una forma de adaptarse a la sociedad, y lo que está sucediendo es que, si no le transmitimos los valores, no lo aprenden. Pero si no hacemos nada, sí aprenden a usar la tecnología. Pero si no se lo enseñas tú, alguien se lo está enseñando. Claro, por eso digo, pero sobre todo el atractivo de la tecnología hace que entren en un entorno que es muy cómodo. Por ejemplo, muchos problemas que existen en las redes sociales vienen por los juegos en grupo. ¿Por qué? Bueno, uno de los juegos más populares que existen, que supongo estará en la mente de todos, la gracia que tiene no es solamente la resolución de los polígonos y la cantidad de soldados que puedes matar y de escenarios que estás, sino trabajar en grupo con gente. O sea, trabajar en grupo no. Jugar en grupo con gente que no conoces, haciendo equipos. Entonces llega un momento en que te haces colega de esta gente. Y cuando te haces colega de esta gente, digo yo, ¿qué es tu amigo? Bueno, claro, formamos parte del mismo equipo. Bueno, ese es el grooming, que son unas técnicas de engaño en la cual determinados adultos se aproximan a la gente joven con fines de abuso sexual. Primero virtual y luego real. Y empiezan con ese tipo de estratagemas. Somos colegas. ¿No, colega? ¿De qué conoces todo ese tío? Hay un vídeo muy famoso de la Comunidad Europea con la Semana de Internet Seguro, que se celebra todos los años, en la cual intentan hacer pensar y ver que el uso de la tecnología tiene que tener el sentido común detrás. Entonces, si tú no invitas a nadie que está en la puerta de tu casa que entre a subir a tu cuarto, en el mundo real no lo hagas tampoco en el mundo virtual. Son una serie de... Es imposible que un chaval de 15 años tenga 3.000 amigos en Facebook. O sea, realmente... ¿Y de 11? ¿Qué me dices? Bueno, de 11, que debería estar prohibido. No, está... Tú para estar en una red social tienes que tener 16 años o autorización expresa del padre, cosa que nunca piden. Pero es que niños de 11 años con... Vamos, conozco varios colegios y lo he preguntado. Niños con 11 años y con 3.000 amigos. Ni uno ni dos. Una cosa escandalosa. Y sin ningún tipo de contexto de seguridad en el que tú puedas seleccionar qué amigos son... Que lo hay y que existe. Existe, pero no te lo he enseñado. Y es muy difícil de configurar. En el sentido de que no está preparada la herramienta para decir oye, tú tienes esta edad, te recomendamos esto, esto, un círculo de familia, un círculo de amigos, un círculo de conocidos, un círculo de gente de demás... Es imposible que un adolescente no salga de su casa ni para ir al parque... Pero es que es el padre el que tiene que... Claro, que tenga 3.000 amigos en internet. A los que les cuentan todas sus... Es el padre el que igual que te deja salir, te dejo estar en Facebook, pero quiero saber qué haces en Facebook. Y no para controlarte, sino para protegerte, que es distinto. Lo he dicho antes, por remarcarlo ahora. Podemos decirle a esa televisión que lo que hace es basura, a ese programa no le voy a comprar sus productos, a este que lo está haciendo mal. Podemos decirle a ese que le está haciendo sensacional, a este que le voy a comprar sus productos, y a esa televisión que lo está haciendo muy, muy bien. Y eso tiene varios ejemplos muy buenos de decir, me parece que por ahí no van los tiros, y la gente ha modificado, digamos, la actuación. Y te ha dado una clave muy curiosa, en esta exposición tan interesante que ha hecho, que es lo del miedo al infierno y los mitos. Muy interesante. Eso quería deciros. Porque seguramente tengamos que volver a retomar este tema y hablar de eso, de Dios, de Dios en internet, de Dios en nosotros mismos. Porque el bien y el mal está dentro de cada uno, no en las herramientas que utilizamos. Internet no es buena ni mala por sí misma, sino a través de la persona que la utiliza, que tiene acceso a ella. Nosotros hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya servido a ustedes de edificación, que haya sido un programa entretenido también, que les haya gustado. Y quiero dar muchas gracias a Juanjo. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por este rato. Pues espero que podamos contar contigo en otra ocasión y que volvamos a retomar este tema. Alejandro, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y Dani, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes, ya les digo, sigan ahora aquí en RKM Radio y en Solidaria Televisión con nuestra programación habitual. Volveremos la semana que viene aquí, en Hazte Oír, en RKM Radio y Solidaria Televisión. Dios les bendiga a todos ustedes.